Hola a todos, para hacer estas pulseras en forma de brazalete vamos a necesitar estos pintauñas de colores, una botella de plástico y un cutes para cortar yo voy a utilizar esta botella de agua que me vienen todas las marcas por igual y me va a venir genial con ayuda del cutes vas a cortarla también bastante bien y puedes tener muchísimas pulseras de diferentes formas y colores para que los bordes se queden redondeados perfectamente utiliza una plancha un poquito caliente, no mucho con mucho cuidado de no quemarte y los bordes se meterán para adentro, ¿veis? ahora ya viene vuestra imaginación, voy a pintar una así entera como rosa otra la podéis hacer con puntitos de varios colores depende también de los pintauñas que tengáis vosotros así en colores queda genial y de uno solo también queda muy bonita y esta la voy a hacer con varios colores como si fueran nubes por la pulsera todo lo que sea veraniego queda ahora mismo muy bien ¿veis? esta también queda así súper chula y bueno, espero que os haya gustado esta idea de pulseras con pintauñas es súper fácil de hacer y quedan geniales para este verano ir guapísimas un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!